Vamos a encenderla Corrinche, bochinche, corrinche, bochinche Corrinche, bochinche, que esto se puso bien suave Y la gente anda comentando que en el barrio me estoy boleteando Que ando con una con otra, que ando con una con otra Y en ese juego ya no caigo más Porque la gente anda comentando que en el barrio me estoy boleteando Que ando con una con otra, que ando con una con otra Y en ese juego ya no caigo más Solo corrinche, bochinche Y si te gusta bien, y si no también Que yo ando en mi corrinche Y si te gusta bien, y si no también Que yo ando en mi corrinche Y se la pasan hablando Que bebo fumo y que la paso gozando Eso que me importa si yo soy el que estoy gastando No tengo la culpa que lo mío esté sonando bonito Solo gozadera es lo que hay Todas las mujeres aquí listas pa' perrear Solo gozadera es lo que hay Vamos a prenderla, vamos a encenderla Solo corrinche y bochinche Solo corrinche y bochinche Solo corrinche y bochinche Solo corrinche y bochinche Y si te gusta bien, y si no también Que yo ando en mi corrinche Y si te gusta bien, y si no también Que yo ando en mi corrinche Corrinche, bochinche Corrinche, bochinche Corrinche, bochinche ¿Qué? Que esto se puso bien suave Corrinche, bochinche Corrinche, bochinche Corrinche, bochinche ¿Qué? Que esto se puso bien suave Solo corrinche y bochinche No me importa lo que hable No que me critiquen Lo bueno, lo malo siempre Aquí lo dicen Yo vivo mi vida Los dejo que sean felices Solo gozadera es lo que hay Todas las mujeres aquí listas pa' perrear Solo gozadera es lo que hay Vamos a prenderla Vamos a encenderla Solo corrinche y bochinche Solo corrinche y bochinche Solo corrinche y bochinche Solo corrinche y bochinche Corrinche, bochinche Corrinche, bochinche Corrinche, bochinche ¿Qué? Que esto se puso bien suave Corrinche, bochinche Corrinche, bochinche Corrinche, bochinche ¿Qué? Que esto se puso bien suave Pa' que lo bailes pegadito ahí, ahí Pa' que lo bailes suavecito ahí, ahí Pa' que lo bailes pegadito ahí, ahí Pa' que lo bailen suavecito, ahí, ahí Pegadito, suavecito, pegadito, suavecito Pegadito, suavecito, ey Con to'a la voz chinchera Pegadito, hoy, suavecito, pegadito, hoy Suavecito, pegadito, hoy, suavecito, ey Con to'a la voz chinchera Nos fuimos lejos, John Key, el material Junto a los Genesis, los de la Y y la X Matando a los Corrincheros Los patrones, junto a Yonky, el clásico Puro bla bla bla, puro bla 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 Mucho bochinche pa'l barrio, ajay Salsa urbana, pa' todos los panas Juker Music, Jokia Mendoza ¿Quién produce? Baga, ba, ba Showtime Record Ay, 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 ay I'll kan by, ba, ba Fijet Gracias.